No soy yo Que hace crecer tu alegría O en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Este bien tu le dices mi buena Yo soy solo un perro Que tu haces saltar Y que buscas Cuando tienes más De un hombre que te ama Sentir el mal Dueño de ti Dueño de aquel Dueño de la paz Que hace crecer Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De una lluvia Sobre la paz Dueño de la paz Dueño de la paz No soy yo El que siempre comparte tu vida Tus penas genizas Y tu realidad No soy yo No soy yo El que pasa las noches en ver Cuando la tristeza Perturba Tu hogar No soy yo Ese a quien Tú le dices Mi dueño Yo soy solo un perro Que tu haces saltar Y que buscas Cuando sientes más De un hombre que te ama Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de ti Dueño de la paz Dueño de la paz Dueño de la paz